Samir Villaverde fue a denunciar un presunto reglaje en su contra. Increíblemente acabó detenido la comisaría de La Molina. Todo, según dice el Ministerio del Interior, se había tratado de una falla en el sistema. No le tengo miedo, señor presidente, y si me va a matar, hágalo. Igual voy a declarar lo que tenga que hacer ante el Ministerio Público y ante todas las autoridades competentes. Con una voz desafiante decidido a contar su verdad el empresario Samir Villaverde. Daba ese mensaje a los exteriores de la comisaría de La Molina, donde acudió para poner una denuncia contra un supuesto reglaje en su contra. Por favor, pero ahorita me encuentro un poco tenso con esta situación de que vehículos me estén reglando, ¿con qué finalidad? De poder querer atentar contra mi seguridad. El personal de seguridad que trabaja conmigo, antes de poder hacer la denuncia, han verificado que son del servicio de inteligencia y que pertenecen al Ministerio del Interior. El ex hombre de confianza de Pedro Castillo aseguró que luego de poner la denuncia, fue detenido al figurar con una requisitoria, pese a que fue excarcelado, para llevar una investigación en libertad. Este reglaje lo han hecho desde el día de ayer y la intención que han querido hacer con esta requisitoria, que no la han levantado la policía porque ya me he enterado de que el juzgado ha cumplido con mandar el levantamiento de esta requisitoria es para poder presionarme, coaccionarme, a intervenirme con ese sopretexto de la requisitoria para que las pruebas que yo tengo sean destruidas o destruccionadas. A los pocos minutos el Ministerio del Interior publicó un comunicado donde aseguraban que se habría tratado de un fallo informático que no había sido actualizado. Hasta la comisaría llegó su abogado Julio Rodríguez, quien cree que esto se trataría de un amedrentamiento contra su patrocinado. Estamos hablando claramente de una persona que ha sido de público conocimiento, que ha sido excarcelada, el juzgado ya se comunicó conmigo de manera inmediata, informaron que cursaron el oficio correspondiente, que se ha hecho presente de manera también inmediata el fiscal representante del equipo especial comandado por la doctora Barreto, es decir, hay una preocupación del Ministerio Público. Que también llegó a la Molina fue el congresista de Avanza País, Juan Burgos, para supuestamente verificar la situación del empresario. El jefe de la región policía Lima, el general Manuel Osada, mostró una resolución del Poder Judicial en donde notifican que dicha orden de captura ya no estaba vigente y aseguró que en ningún momento se detuvo a Samir Villaverde. Este es el documento, el oficio que hace el juzgado, con fecha 13 de julio recién, en este momento, que me hacen llegar, que le solicitan a la policía que se levante esa orden de captura. Y yo le he grabado al señor, ¿no? Y él dice que no lo han tratado mal, ¿no? Pero él tenía miedo, ¿no?, de que lo lleven, ¿no?, al médico legista y de ahí ya sabe cuál es el procedimiento, que me van a enmarrocar, pero eso no ha ocurrido. En esta fotografía se observa a Villaverde en el patio de la comisaría sin esposas y hablando con su abogado. Luego de cuatro horas se retiró a su domicilio, sin antes mencionar que pediría garantías para su vida. Voy a hacer una garantía contra el presidente el día de mañana. Enfatizó que presentaría más audios, en donde comprometerían al presidente sobre un presunto tráfico de influencias.